Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más faltas día Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho mami déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual donde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas